Están dos segundos en un ascensor y de repente uno... Oiga, ¿ha tirado usted un pedo? Claro, joder, ¿qué crees? ¿Que huele siempre así? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Rafa Carril, que es una eminencia de esto de los maratones, o eso dicen por ahí y tal, su nombre es sinónimo de 100% maratón, siempre que hay una regata de fondo él está ahí entre los primeros, bueno, más bien larga distancia, y lleva remando no sé ni cuántos años, porque cuando yo empecé él ya era senior, o veterano, no lo tengo muy claro. Bueno, yo tengo recuerdos cuando empecé, que el mer muerto estaba tachucha, no, yo empecé en el año 85, 86, cuando hace 13 años, en el grupo Covadonga, digo. Espera, 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 que esa pregunta la tengo ya aquí, yo no te la hice, joder. Pero me imagino, es lo que... A ver, a ver, no, espera, la primera pregunta va a ser el clásico de siempre, y es, ¿quién es tu piragüista favorito? Joder, a ver, yo nunca fui de tener ni ídolos ni en el fútbol, ni en el piragüismo, ni nada, te puedo decir, por ejemplo, me gusta un tipo de piragüista, que se podía parecer mucho a Poyedín, que lo rema todo, tuvo años muy buenos, tuvo años no tan buenos, y su comportamiento, gana o pierda, siempre es el mío, de ejemplar, igual que él, el padre. Luego, si me dices un piragüista bueno, bueno, y dices, joder, a mí Walter me alucina. Probablemente se haya parecido a Poyedín, pero como todavía no le conozco en alguna temporada mala, no sé cómo se comporta cuando pierde. Bueno, él perdió el Mundial este año, ¿no? Eso no es perder, yo era el Mundial y yo era el segundo, no es perder. Vale, vale, vale. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya en carril. ¿En qué año empezaste a remar? A ver, ahora sí, en qué año empezaste, en qué club, existió un carril KF, un carril infantil, o ya naciste senior. Existe un carril incluso a Poyedín, yo empecé en el Grupo Cogadonga con 12 o 13 años, bueno, no voy a decir nada, con 12 o 13 años. Por ahí a los 80. Era un poco contón, sigo todavía teniendo mis remalazos. Y nada, empecé ahí, lo típico, ¿no? Estás en la piscina, la piscina del Grupo Cogadonga está encima del canal, que es donde se aprende. Y nada, mis primos y yo nos metimos ahí, mi hermano. Nos metimos a los cursillos, con un hermano que también que remonte. Fue un amago de canoista. Y nada, pero muy pobre. Mi primo aguantó más y de hecho volvió a remar y está en Puerto András, remando un surf de esquí. Hola, Javi. Javi Matamoro. Bueno, entonces tú viviste el cambio de pleno de las piraguas de libre de ancho, o sea, de las ancho a las brechas. ¿Cómo se vivió ese cambio? Bueno, como... ¿Era una novedad y tal, una cosa ahí loca? Sí, poco a poco empezaron a hacer cosas raras para mantenerlas... Antes había, tenía que tener un ancho a la piragua y... Sí, eso explícaselo a los caretes de ahora, porque igual no lo saben. Eso, no lo saben. Bueno, las palas eran planas, se dice. Esa es la siguiente, joder, Rafa. Joder, te estoy machacando la entrevista. Sí, las piraguas eran... Tenían que mantener unas... Igual que hay que tener... O sea, que respetar unos pesos, había que respetar unas medidas. Empezaron los fabricantes a hacer piraguas rarísimas para que por atrás deseen las medidas, con cuernos, con tal... Hasta que supongo que dije, no estoy en la tontería, cortamos y las fueron estrechando. Hubo un momento que las canoas eran unos jodos lápices, que había justo la rodilla y el pie. Ahora se fueron amoldando y bueno, lo que hay ahora. O sea, no se puede estrechar. Yo creo que los fabricantes ya dieron el 100% y... A partir de ahora no nos queda otra que... Si queremos mejorar, entrenar un poquitín. Y también empezaste con paraplana, entonces, ¿no? ¿Con madera ya o ya no había fibra? No, empecé con fibra, empecé con fibra. O sea, madera ya existía. Claro que existía. O existía antes que la fibra, no lo sé. Pero vamos, lo que aspirábamos todos era tener una de madera. Yo empecé con una de fibra y aluminio que pesaban un mogollón. En invierno, cogerlas... Era fridísimo aquello. Era una cosa terrible. Y luego cuando salieron las famosas de cuchara, ¿qué? ¿Se notó mucho el cambio? Bueno, eh... Nada, nada, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, en realidad. Al final, te gana el que te ganaba y ganas a que ganabas. Entonces, no da igual. El material es más o menos... Un poco no sé qué es lo que pasa. Y la transición de juvenil a senior, que dicen que es tan dura, es un paso ahí... Pasas a competir con los mejores... ¿Se te hizo muy difícil? Yo creo que no, porque ni de juvenil fui muy bueno. A lo mejor en cargas de fondo podía quedar octavo, en Asturias, sexto, séptimo... Pasas a senior y en lugar de séptimo quedas el quince... Bueno, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Igual ya lejos del podio, ¿no? Sí, sí. A distancia, al final, parecido. ¿Y cuándo empezaste a destacar? A ver, destacar, destacar... Yo nunca fui un... Un... Walter Burzán o un Alberto Liera, vamos a ver... Vamos a ver, yo siempre fui... Que remaste copas del mundo y mundiales, ¿no? Sí, pero siempre... De maratón. Eso yo, aquí lo llamamos destacar. Bueno... En mi club eso lo llamamos destacar. No, a ver, empecé... No te sé decir, empecé... A ver, yo el grupo Coadonga... Lo juvenil... Tuvo una temporada buena en pista... Buena relativamente, ¿no? Espera, ¿Rafael Carril remó pistas? Sí, 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 sí. Porque ahora dicen que le tienes un poco de miedo a la pista. No, miro no. O que no te gusta... No, miro no, asco. O que no se te da asco, asco. ¿Y eso por qué? No, y supongo que será por mis limitaciones. A lo mejor si anduviese bien, me ajustaba un poco más, ¿no? Pero como veo que es... Pues soy negado, pues... Yo, pues... Yo, juvenil, lo entrenaba porque estaba en el grupo Coadonga que... Tú eras de pista o no eras. Entonces, no te quedaba más que ir por ahí a regatas, a remar eliminatorios, ¿no? Yo no soy una eliminatoria y pa' casa. Hasta que apareció un tal Marcantonio Fernández Carro. Niños, que no os conoceréis, pero fue un tío que fue en los Juegos Olímpicos. No llegó a remar, fue en Serva. Pero era un tío muy bueno. Y me tocó remar en K2 con él. Y... Yo con él gané una Copa de España de mil metros. Hostia. Quedé cuarto en un campeonato de España. Y bueno, la jugué de niños, bien. Bien, pero claro, es que... Te ponen con un tío de estos y eso lo... Pones ahí, ¿no? Bueno... Pero me he perdido un poco. No, bueno. Estábamos hablando, es que... Ah. Joder. Luego digo que tengo un poco al aire, no te dejo hablar. No, pero ya... Hubo un momento que... Que no daba ni un pista, ni me gustaba, ni daba más de mí. Ya de esto dices tú... Cualquier día dejo de remar. Y apareció un tal Vicente Gerandi por el grupo. Hostia, sí, sí. Empezó a trabajar en Gijón y... Y empezó a remar con nosotros. Y entonces fue un... Un punto ya aparte, ¿no? Me eligió para remar con él. Empezamos a remar ríos y tal. Y... Y bueno, por Asturias nos defendíamos. Segundos, terceros, en los ríos y por ahí y tal. Bueno, en carreras de fondo nos defendíamos bien. En Maratones empezamos también a... Era de la época Diálogos y Medrano. Y vamos, de tú a tú con ellos. Y dijo, a ver, vamos a remar de Seiya. Yo llegué al tema de Seiya. Yo pensé que el Seiya era imposible llegar adelante. Pero eso era otra cosa. Eso había que ganar muchísimo y tal. Y el primer año que gané con él quedamos cuartos en K2. Disputando el sprint del tercer puesto con Soto y Monotos. Y entonces a partir de ahí dije, se acabó la pista, se acabó todo. Y vamos a... Todo no. Se acabó la pista. Pero hay algo que se me da bien. Bueno, por lo menos disfruto, joder. Y me presta. Vamos a remar maratones y... Vale. Y yo, internacionales, fui con Vicente Diirano. Entonces, claro. Te iba a preguntar. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que podías ganar un campeonato de España en Maratón? Pero... Vamos. No, no, no. Yo a pesar de tener... De quedar cuarto en el Seiya y de remar con Vicente e ir a Copas del Mundo. No sé si eran Copas del Mundo o aquello. Es que... Bueno, para ir a Copas del Mundo tenías que ganar campeonatos de España, ¿no? No. Por ejemplo, aquí ya quedamos cuartos. Ah. Lo que pasa que había equipo A y equipo B. Entonces, la diferencia era que el equipo B no te daba ni ropa ni yo y nada. Había que ir ahí de cualquier manera. Claro. Estamos hablando de cuando la tele era en blanco y negro y todo eso, ¿no? Por respeto. Vale, vale. Se quedaba un poco lejos algunos. Sí, sí, sí. Y no, así todo yo veía... A los delante los veía muy lejos. O sea, ganar un campeonato de España en Maratón... Yo creo que no lo vi factible. Nunca. Siempre tropecé con Busto, con Guillera, con... Ahora con Iván Alonso... Es... No. Estás para estar ahí cerca de ellos, pero para ganar es imposible. Entonces, para los matos que nunca salimos de España, ¿cómo es remar una Copa del Mundo? Pues la verdad que las satisfacciones que tuve en Mayores fueron eso. Conseguir clasificarse, ir y remar con gente distinta a ti. Y de otros países, gente que no conoces, que los ves y dices tú, hostia, vea... No, pues vaya, estás ahí... ¡Joder! Es todo fachada. Tampoco andan tanto. Bueno, pero no. Hay de todo, ¿no? Pero que... Que salís por España y dices tú, joder, tampoco somos tan malos. Podemos... Me pasa a mí como en Merchant. Digo, joder, si todo fachada, solo me meto 4 minutos. Solo me metes 5 minutos por carrera. Pasada y trapecio. Bueno, a ver. Te iba a preguntar por qué siempre remas en K1. Aunque bueno, ya atras en el tiempo, remaste en K2 y tal, pero eso ya cayó en el olvido. Pero aquella, bueno, eras joven, todo eso. Pero desde hace bastante tiempo se te ve casi siempre en K1. En todas las citas importantes, por lo menos. Depende de lo que ya me estoy diciendo importante. Campeonatos de España Maratón... Seiya... Sí, bueno, porque lo veo... Me veo más competitivo en K1 o en K2. En K2 necesitas un compañero... Sí, eso suele ser importante en K2. Eso es. Eso es. Un compañero que te aguante. Nunca me gusta entrenar en K2. Igual que competir no importa, no me gusta entrenar en K2. ¿Por qué? Pues... No lo sé. Probablemente porque... No me gusta entrenar solo. En K1 siempre tienes a gente para... Te marcas un poco tú, un poco yo, en K2... O sea, coincidir con un compañero que iba a querer ganar contigo. Y entrenar y conseguir otra K2 para entrenar... Es muy difícil. Es complicado. Normalmente entrenas solo en K2. Eso es. Y eso no me gusta. Bueno. Vamos a ver. La carrera que recuerdas como la más sufrida de todas. ¿Sufrida? Bueno, sí, 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 seguro. Sí, 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 seguro. Con Vicente y Irandi la primera vez que fuimos a una raga internacional. Era... Las... Las K2 españolas, no sé si eran los gemelos o no sé si estábamos con eso, ¿no? Viólogos y miraban en nosotros. Pues la primera era en Crestuma. Era un maratón de los de antes, no de estos, de dos horas, no. Duraba lo que durase. Pero de 40 kilómetros. A lo mejor tampoco era tan larga, pero era... Primero, no teníamos el material para competir en maratón. Nunca dos de 18 kilos. No sabíamos beber, prácticamente. Yo iba con una bolsa de estas y en toda la carrera he dicho que el agua no sube y tal. 40 grados. Bueno, para abajo como si estuviésemos locos y llegamos abajo bastante bien. Y luego hay que subir el río tú y una pájara que la mayor pájara de mi vida. Pero llegaste. Llegamos, pero no sé si conocéis el Duero, lo que es el tramo hasta Eroporto. Pero son unas rectas impresionantes. Pues yo me acuerdo que cuando me empezó a dar la pájara, miraba para atrás y no veía a nadie. Y de repente di un puntín. Viólogos y medrano. Y se los fueron acercando, acercando. Los cogieron, los pasaron. Y ya era casi a no verlos. O sea, fue una pájara de ir parados en el río. Era exagerado. Bueno, a ver. Voy a dar la vuelta. Hoy me las traigo plastificadas y todo. Muy bien. Por si llovias. Claro que sí. Bueno, a ver, a ver. Tía una pregunta sobre el sella. Parece que es una carrera que se te da bien. Estás todos los años ahí peleando el podio. Casi siempre... Bueno, casi todos los años consiguiendo el podio. La victoria ya es complicada. ¿Lo preparas mucho o se te da bien andar por el río? No, no. Depende de lo que ames tú preparas mucho, ¿no? ¿Preparas mucho? Bueno, ya sabes. Pasarte el día, mañana, tarde y noche bajando al río. No, no, no. Todos los días, no sé. No, no, no. Vienes tú lo que haces para preparar el sella. Yo preparo. No puedo entrenarlo demasiado. Lo bajo... No lo bajas muchas veces. Lo puedo bajar siete, ocho veces a lo mejor. Para saber por dónde tengo que ir. Para mirar más o menos los tiempos. Y por cambiar un poco el sitio de entrenamiento, ¿no? De vez en cuando presta ir hasta el río y bajarlo. Pero bajarlo todos los días yo creo que no estaría capacitado. Es... Entrenar el sella es muy duro y... Por ejemplo, para hacer lo que hace... Por ejemplo, lo que hizo en su día Busto o Julio. Bajarlo dos veces al día. Es que alguna vez lo intenté. Bajar vacaciones, ir ahí una semanina y bajar mañana y tarde. Y venga. El primer día bajo por la mañana. Por la tarde sí está. Qué vaya. Y al día siguiente a lo mejor por la mañana tampoco. Por la tarde porque no recupero. Qué bueno. Pero bueno. No me quejo. Hago lo que creo yo que me viene bien. Y con una vez al día me voy. ¿Cuántas veces entrenas al día? Ni bien. ¿Una solo? ¿Tú? No, no. Yo... La entrevista es a Rafa Carril, eh. No hombre. Cuando haya entrevista a Guillermo ya veremos. Yo creo que la mayoría de los piragüistas españoles, cuando se compiten, entrenan una vez al día. Estamos desde un estudio, trabaja y todos somos amateurs y entrenamos una vez al día. Y todavía entreno una vez al día. Y es que no... Una pregunta obligada. ¿Cuántas veces entrenas? Una vez al día. Una vez al día. Bueno, a ver. Objetivos para esta temporada. ¿Algún gran objetivo? Además de vengarte por la medalla que te quité en el campeonato de Asturias este año, este último año. Tenía que decirlo. Sí. No, pero... Al sprint. Al sprint. Al sprint. Pero es ley de vida, está claro. Y probablemente no te vuelva a ganar nunca más. Bueno, eso ya es mucho decir. Me acabas de ganar hoy entrenando ya, sin más. Bueno, pero es que me diste y soy un compañero muy bueno. A ver, objetivos... Objetivos esta temporada, no lo de siempre. Y... Y... Objetivos aguantar, no... No... Sabía que me iban a responder eso. Mi objetivo es seguir. Mi objetivo es aguantar. No, no. Ir al campeonato de España. Vamos a ver. Lo que no haya hecho ya no lo... Ya no lo voy a hacer, está claro. Eh... Es verdad que este año el campeonato de España de maratón me encontré como nunca. Eh... Y volveré a... A ver lo que pasa. Igual... Pero nunca se sabe. Un maratón... Te sale mal un porteo. Se te escapa el grupo de cabeza y en lugar de quedar el cuarto quedas el séptimo, el octavo. Pero vamos. Objetivos. Iván, voy a por ti. Va mucha gente a por él, eh. Ya lo sé. Va a coger miedo el chaval. Y no lo puede nada, no. Nada, nada. Bueno, a ver. ¿Cómo haces para llevar tantos años a... A cierto nivel? A tanto nivel. ¿Nunca te cansas? ¿No piensas en colgar la pala? Es decir, va, hasta aquí. No, yo siempre pensé en... En colgar el trabajo. Que me tengo una primitiva y dejar de trabajar. Pero si me tengo una primitiva no voy a dejar de remar. Es lo que me gusta. Eh... Es mi hobby. Otros coleccionan sellos. Y yo, mira... No. No. Es que... Para mí no es sufrir. Toda mucha gente te dice, oye, mérito que tienes, tal... Mérito ninguno. Mérito... Mérito es... No sé. Mérito es... Estudiar una carrera de medicina. Estar aquí, poderle dinero, tener un chalet. Y... Ir a... A poner vacunas. Contra el ébola. O sea... O a cuidar a la gente con ébola y jugarte la vida. Eso tiene mérito. Hacer lo que te gusta. Yo creo que... Que tengo suerte de poder hacerlo. De tener un trabajo que me lo permite. Y... Y tengo la suerte también de que me respeten... No te digo... Los dolores. Porque dolores tengo por todo el cuerpo. Pero las lesiones, ¿no? Por eso... Sí, sí. Bueno. Siempre te vemos remando con Román. ¿Qué tienen las piraguas de Román que tanto te atraen? ¿Cómo fue que acabaste con él? No... Bueno, acabé... Cuando empecé en los maratones, prácticamente. Y... Por mediación de Vicente... Me... Me dijo... Bueno... Que me iba a ayudar con el material. Y... Y hasta hoy. Estoy agradecidísimo. De poder competir con... Con el mejor material posible. Con piraguas... Muy buenas, ligeras y... 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 Bueno, ya sé que decirte antes que no te gusta competir en K2, pero da igual, tienes que mojarte. O sea, yo, una pareja, para mí, lo ideal para un maratón, o sea, yo siempre he dicho... Que te gustaría remar con él, pero que no has... A ver, siempre he dicho, no, vamos a quitar a los Valter, a los Busto, a gente así que dices tú... No, pero para mí, lo dije muchas veces y se lo dije a él, y ahora no voy a decir otro delante de la cámara. Para mí, desde fuera, no mante como nunca, el mejor tío para atrás en un K2, y yo sin montar un K2 tiene que ser atrás, porque atrás hay un fotón. Castañón, Miguel Castañón, para mí es un fuera de serie. ¿Es el Castañón? Sí, 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 de todo que no. ¿Qué pensabas? ¿Quieres decir que tú? Ya sé que a mí me elegiste para otras cosas, pero bueno, no las vamos a decir delante de la cámara. Bueno, ya se me ha acabado la libreta de preguntas, a ver, no me queda ninguna, efectivos, ¿cómo haces? Están todas, bueno, algo más que nos quieras comentar aquí, ha sido una entrevista rápida, porque el frío aprieta, el entrenamiento de hoy ha estado bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, tuve suerte, hicimos, no sé si lo sabrán, no lo sabrán los televidentes, los televidentes, no sé si no, no es que hay que tener este todo ordenador, y por favor. ¿Personas? Personas. Las personas que vieron el entrevista, y hoy entrenamos aquí con los cuervos, hicieron K2, nos mezclaron, y como son unos buenos, son hospitalarios y tal, me pusieron con el mejor compañero posible, con Alberto Larrana, y nada, les dimos cera aquí a Guillermo, Adrián, a Poyedín, a Pepo, nada, a todos. Nada, no hay... Por lo menos, ya que no me ganan competiciones, que me ganen entrenamientos. No sé, yo creo que se dejaron, pero bueno. Bueno, Rafa, ¿nos vamos a ver en el Piro del Gros? Pues a lo mejor sí, mira que dije a veces que no volvería a remar, ¿eh? ¿En K1 o en K2? Probablemente en K2. ¿En K2? Probablemente. ¿En Rigo al menos? Bueno, en K1. Bueno, ya iremos viendo, yo si no hago como esos que modifican inscripción el último día. Vale, muy bien, muy bien. Cobardos. Bueno, pues... Pues hasta aquí, empiezo con Rafa Carreras. ¿Te ha parecido bien? Me pareció fantástico. ¿Cortamos? Cortamos. ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia!